Hola amigos y bienvenidos a una base de mi canal y un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar el pase a nivel 100 aquí tenemos esta primera hoja no sé si se vea bien y voy a destacar lo más importante de estas páginas que por ejemplo es esta skin era skin legendaria el pasado habita en ella pasamos por la segunda página que es 3 lo que más destaca es el pico arma numada un regalo de la tormenta y el desierto suena así luego tenemos el gesto get off of your mind dar este pie suelta tus pensamientos luego está la delfa para la sunica desviende hasta tu subconsciente y luego pasamos a tres por fin encontramos un lugar seguimos con esto esta skin de tres que es el segundo estilo que se llama rebelde vale vale luego tenemos rian es la skin que más me gusta del pase con junto a los de último spray es del pico hacha fundida destructora de las rocas volcánicas vale luego tenemos rian épico deje que el ritmo te descontrole aquí también lo mismo pasamos aquí a esta a esta caída volcánica entiende tu pueblo pasamos a rey pasamos esto exploradora aérea a techo desde las alturas y luego también la parte más importante es esta en el estilo de rey luego pasamos alas de cazadora asetea asesta tu golpe final desde las alturas luego cazadora una mega formidable para una verdadera dinamo aquí por la esquina mariposa la audaz dinamo con su con un grito pasamos bien machete infame ábrete paso hasta tu recompensa así es como suena bueno luego pasamos con esto esta espera me mola compañero de caída domina con los domina los cielos vengalas desesperadas mándanes una señal de socorro lo harán por la garante un famoso explorador con mucha labia 6 sincrónicos una señal de eficaces para todas las eras esta es la skin que hemos visto desde el principio transición ancestral se me ve a mí ya la esta simple no vale luego pasamos a esta a temporal una skin un estilo de la skin y aquí óptimos prime protege a los demás cueste lo que cueste la mochila el pico dice hacha de ciberbatrón empuñada con honor y cañón de iones que es la de óptimo luego pasamos con esto y luego con la ley de álcool para el chaco así que ahora sí gente dar like suscribirse si no estáis por venir a rendirse a los 500 subs habrá sorteo así que no olvidéis suscribiros sorteo a los 500 subs ahora sí chao chao